¡Hola! Estoy en un picnic y también atrás pueden ver toda la ciudad de Nueva York. ¡Miren! Estoy cambiando un poco de dulces. ¡Miren! ¡Eso! Vamos a coger de otra cosa. ¡Miren cómo llevo ahorita! Voy a coger uno de esos tres de estos ositos. Uno. Dos. Dos. Y tres. Vayamos a coger de otra cosa. A ver. ¿Esto? Sí, unos huevos para mañana. De desayuno, ¿verdad? Siempre suena caer unas huevitas. Uno. Dos. Y tres. Bueno, cojamos. Miren cómo llevo esta bolsita. Vayamos a coger de... Hola. No, I mean. Hola. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola chicos! ¡Hola amiguitos! ¡Esta es la foto de Alicia en el País de las Maravillas! ¡Aquí no se puede sentar! 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 ¡Es como un trabajo tan fuerte! ¡Aquí no se puede sentar! ¡Me estoy montando con Alicia! ¡Aquí no se puede sentar! 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 ¡Suscríbete al canal!